Y felicidades a todos los que apoyaron esta noble causa, ¿por qué? Porque pues hay que apoyar a Andares Es difícil, el destino está de mal Puedo comprenderte Así es la vida Para ti y para mí Me entiendo perfectamente Bueno, yo soy Pollo Y yo soy Maggi Y venimos de Hora Libre solamente para transmitirles desde aquí arriba de la Torre de Rectoría Todo lo que conté es sentirse al rascar Con todo el apoyo de la Secretaría de Asuntos Universitarios Y obviamente del rector de nuestra universidad Además agradecemos el apoyo de todos los directores de las facultades Y escuelas preparatorias de la Administración Central Y del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León Hemos recibido el gran apoyo también de todos los alumnos y de las Mesas Directivas Estudiantiles Que también han estado unidos esta noble causa Si el camino Puedes tomar mis manos Todo es posible si no Déjate luchar Nadie sin alcanzar Ya te darás cuenta que lo que buscará pronto llegará Vamos a caminar Juntos veremos que hay mucho más Que viva Andares Vamos a seguir trabajando por la sociedad Gracias Vamos a caminar Queremos agradecer a todas las personas que fueron parte de este gran evento Obviamente a nuestro señor rector Y sobre todo a los secretarios A los directores de las áreas centrales de nuestra universidad A los directores de las facultades y las preparatorias Pero sobre todo a las Mesas Directivas Y a todos los alumnos que hicieron posible Al adquirir su acta Dar un donativo que está destinado a Andares Muchísimas felicidades a todos los que participaron Queremos agradecer a la gente de Andares Por darnos la oportunidad de apoyar esta gran causa Y hemos superado más de un millón y medio de pesos Gracias a ustedes Muchísimas felicidades a todos Y a todos los que participaron